Los presidentes que me acompañan, todos han ratificado por un lado su voluntad de unidad frente a una temática de esta naturaleza y de colaboración por el otro. Y sin duda que lo que ha quedado extraordinariamente claro siempre es obviamente la intangibilidad para nosotros del Tratado de 1904. Quiero transmitir la total confianza que Chile tiene en nuestra posición y asegurar que vamos a ejercer vigorosamente todos los derechos que tenemos para asegurar los intereses de nuestro país.